hola a todos y a todas estamos aquí en un nuevo vídeo de fortnite como subir rápido y fácil de nivel en lo primero que vamos a hacer irnos a la tienda para ver si tenemos colocado este gran código j-mdc todo en mayúsculas así me estaréis ayudando muchísimo al canal segundo paso vamos a la lupa y vamos a colocar este código 62 64 04 34 58 62 vamos a seleccionar el mapa y siempre partida privada y le vamos a ajustar a jugar una vez que ya estamos dentro del mapa vale mira vamos a dar una vuelta citación para que lo veáis vale vamos a salirnos hacia afuera y los vamos vamos a empezar a ubicarnos venimos aquí vale mira voy a poner un arma para apuntar mira hay que venirnos aquí vale pero por esta zona de aquí de la izquierda venga y ahora vamos a hacer una pequeña construcción de un suelo los venimos al centro después nos vendremos aquí vale una vez que estamos aquí en el centro hacemos un gesto un baile y justamente ahora nos saldrá aquí el botoncito una vez que le damos el botón vamos a salir en esta zona de aquí donde después vamos también a quedarnos por aquí para poder darle cañetazo bueno que me lío vamos a esperar a este contador que llega a cero para colocar aquí cuatro numeritos para poder seguir cogiendo más experiencia la primera de este mapa quiero recordaros que por motivos de trabajo horario y demás no puedo subir todos los vídeos que me gustaría vale así es para que lo sepáis que ya sé que lo repito mucho pero así son las cosas vale ahora mismito pues tomas así y da las gracias a personas que se han suscrito al canal que son gente nueva y las antiguas también les doy las gracias por seguir con nosotros una vez que ya el tiempo haya llegado cero vamos a colocar los cuatro numeritos el primero dama va a ser un número 9 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 el segundo va a ser un número 2 el tercero va a ser un número 7 1 2 3 4 5 6 7 y por último va a ser un número 4 1 2 3 4 ahora si vamos a mirarlo 10 9 2 7 4 ahora vamos a presionar el botoncito de aquí de la derecha y vamos a empezar a coger experiencia lo primero que vamos a hacer es coger y es para el propuso y vamos a ir ahí arribita venga mira cómo va subiendo esa experiencia venga vamos hacia arriba esperemos que no se gaste porque es que se gasta lo veis así que tenéis que tener cuidado con esto voy a intentarlo otra vez hay que medir bien estamos llegando estamos llegando bien hemos llegado bueno una vez que ya estamos aquí arriba vamos a salir por delante para encontrar esta cajita de madera vale venga y justamente aquí en el medio vamos a encontrar el primer botón secreto que nos estará dando muchísima experiencia como podemos ver ya llevamos 64 y seguimos subiendo como podemos ver el primer botón nos da más de 105 mil puntos de experiencia venga y otra vez vamos a volver al mismo sitio de antes y te está gustando el vídeo suscríbete al canal que no cuesta nada de tiempo ni dinero eso es un clic segundos milésimas de segundo y si no te quiere perder ninguno de nuestros vídeos que estamos subiendo casi diariamente darle a la campanita y así te va a llegar una notificación a muy lejos a lo justo venga le dais un like también y compartir los vídeos con amigos y familiares para que ellos también puedan subir de así de rápido como nosotros los niveles en esta temporada venga vamos a entrar por esta primera ventana una vez adentro vamos a ir a la cámara hacia la derecha y justamente aquí vamos a encontrar el botón que también nos va a estar dando mogollón de experiencia lo que voy a hacer es intercambiar el que tengo para llenarlo vale porque éste ya está vacío por la mitad venga vamos por el siguiente botón vamos a venirnos por esta sonita de aquí hasta ver el cartelito verde que tenemos allí si escucháis algún ruido por detrás de fondo vale en el audio es que tengo a mí a mi sobrino en casa y ya sabéis cómo cómo son los abuelos con los nietos venga vamos a subirnos justamente aquí arribita a ver para y ahora para bueno voy a subir aquí me voy a dejar caer justamente aquí como podemos comprobar ya tenemos el botón y vamos a estar sumando mucha más experiencia para subir mucho más de nivel yo he empezado en el 171 de nivel vamos a ver con cuántos niveles vamos a acabar en este mapa bueno como podemos ver ya hemos llegado a los 200.000 de experiencias y ahora vamos a subirnos al edificio de aquí de la derecha a la parte más alta vale arriba al último piso vale ya estamos en el último piso y tenemos que entrar en esta puerta ya estamos cerca vamos a entrar y una vez adentro nos vamos a parar y vamos a mirar a la esquina de la derecha justamente ahí y vamos a encontrar el siguiente botón cambio otra vez por si acaso lo necesito y aquí estamos recogiendo mucha más experiencia venga vamos por el otro botón vamos a subirnos otra vez al mismo sitio pero esta vez más por el centro a ver vamos para arriba y ahora vamos a llegar a la otra parte venga estamos aquí ya y ahora seguimos todos rectos y si no me confundo nos tiramos hacia abajo vamos a ver este letrero vale nos guiamos por este letrero y vamos a entrar una vez que estamos adentro vamos a ver esta puertecita a la derecha que vamos a entrar en esta habitación y ahora vamos a encontrar el botón en esta esquinita de la izquierda vamos a presionarlo y a seguir sumando experiencia venga vamos a volver a hacer lo mismo vamos a subir por el centro y quiero recordaros que los mapas que yo subo son totalmente legales no te banearán nunca la cuenta vale así que podéis hacerlo todo las veces que queráis venga una vez que estamos aquí arriba vamos a ver otro logotipo de pizajas y justamente aquí vamos a encontrar el botón vamos a saltar y vamos a subirnos por aquí y justamente aquí vamos a encontrar el botoncito que vamos a presionar para seguir sumando mucha más experiencia os recuerdo también que yo empecé con 171 de nivel como siempre os digo quedaros hasta el final del vídeo para ver todos los pasos que hago y no perderos nada vale mira ahora tenemos que irnos aquí tenemos un no sé qué es esto pero tenemos que ir al último vale de la fina del toque venga creo que son como unos banquitos sí son como unos banquitos y vamos a venirnos a este de aquí al último vale justamente aquí en el centro no sale nada pues tenemos que hacer un baile y mirad que ya sale haciendo el baile sale el botoncito que vamos a presionar vamos a coger algunas armas y no tenemos y ahora aquí tenemos que ir dándole para que para que así vaya sumando mucho más la experiencia bueno mientras que subo el vídeo y demás voy a voy a dejarlo aquí para que vaya sumando un poco de un poquito más de niveles de experiencia y ahora volvemos venga como podemos ver ya tengo todo el vídeo montadito para subirlo a youtube y hemos subido 176 niveles o sea se estaba en el 2 unos 5 niveles así que vamos a salirnos del mapa y vamos a ver mirad 30 vale pase de batalla adicionales mirad mirad una cosita más conseguida así subo de niveles fácil rápido y consigo todas las cosas del pase de batalla si te gustan los vídeos suscríbete al canal comparte con amigos y familiares para que ellos también puedan subir muy rápido de niveles y que también se puedan suscribir así estaréis ayudando muchísimo al canal y a todos los suscriptores que están con nosotros apoyando cada día si aún no tiene ningún código de apoyo a un creador fonta-mdc todo en mayúsculas y así estaréis ayudando muchísimo pues bueno ahora sí que sí un saludo a todas las personas que nos siguen diariamente y a los nuevos también un saludito muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo